tú no te iba me voy acostumbrando porque ya estábamos al lado de allá, yo me despedí de ti ese es Medina, para que lo conoce el niño símbolo de la lechonera no, de la lechonera no, de Excel ah, de Excel porque no es de Excel de Puerto Rico, es de Excel Excel de los amigos Medina es niño símbolo nunca era otra mascarilla porque es que no le da no, no le cabe, nosotros le mandamos a hacer una carpa no, no, está una hecha es de un cojín de mueble eso es un cojín de mueble oye, qué bien pero eso tiene pluma de pato sí ok, qué bien no, no, está brutal, está brutal le da el me gusta debe ser cara o eso te lo dono Berrio Berrio él trabaja en Berrio cuando ustedes quieran crédito en Berrio pues obviamente pueden ir con él yo soy el que me encargo de aprobar a la gente le damos servicio y cariño y el partay es el niño símbolo de la lechonera de la lechonera de los amigos verdad, cheo eso es así el tipo casi no come es lo que dice querido retengo el agua que de hecho, tú sabes todo el dinero que nosotros no estamos economizando en desayuno este tipo se metía una tortillita de 12 huevitos no 16 huevitos 16 huevitos era de 16 no, te estaban jugando no, me estaban cobrando a base de 12 porque si no completas la otra ronda es el número menor de 12 te cobraban 12 pero eran 16 el malo soy yo el malo soy yo 16 huevitos por una tortilla no, pero cara papi y aquel se llevó el gusto y dónde está el pintor papi, vienes a las 5 de la mañana a lavarle la guagua, cheo y la mía está pero asquerosa asquerosa, asquerosa aquel te paga, yo no ok, acuérdate de eso no, tranquilo acuérdate de eso buenos días mi gente acabamos de despedir al pintor mira cómo está mi guagua mira cómo está mi guagua y mira mira la sorpresita que le tienen aquí el tipo de verdad como no le gusta esto le cambió los aritos no es fiebre o el nene no es fiebre o el nene así que otra vez buenos días Puerto Rico cómo están todos ustedes bien buenos días mundo buenos días a todo el mundo pero vas tú ya tú estás ready ya está casi todo le dieron gracias a Dios en el día de hoy pues es hora que le des dale, mete mano aguántate un ratito y dale gracias Dios mío por todo lo que me ha dado un minuto o dos minutos que puedo diga gracias señor por este día guarda mi familia guarda mis amigos mis vecinos y todavía te quedan 45 segundos así que está todo bien mira aquí tenemos esta ensaladita de bacalao aquí tenemos la malanga porque ñame no hay sabe que ñame está escaso hay ñame para hoy pero hay que montarlo lo voy a montar ahora ah pues ni de eso es que fue eso de Nilsson que lo trabó ¿verdad? sí ayer Nilsson el caballo papi de verdad ese no trae los jugos naturales y cuando nos hace falta algún tipo de vianda el tipo va a donde sea y la consigue tenemos los la malanga el guineo mira que lindo sean esos guineos esos guineos un pastelón un pastelón que está como está que estilla está que estilla arrocito con gandure arrocito blanco habichuela el pollito así que es que tú vienes muy temprano mira tenemos el más posteado hay un escabeche de pana que estilla pero es porita porque es que tú me tienes escabeche de pana que tienes acelerado pero como como explicas eso de hecho y tú redesilla si ya yo no tengo pelo hay que tener pelo hay que tener pelo yo no necesito redescilla tampoco oye que qué importante qué importante es coger las temperaturas tener el freezer limpio el culé la freidora las estufas ve yo aquí pueden venir en confianza porque aquí sí pero es un tema de ahora no o sea nosotros somos así de toda la vida no de toda la vida de toda la vida yo te traigo el tema por los compañeros que han sufrido ese impacto allá en el condado pero de hecho y nosotros hemos cogido una promoción de gratis pero heavy porque lo dijeron en varias estaciones de radio y en una estación de televisión también hay un comentario en una de las noticias de uno de los noticieros del país este que habla sobre lo que está haciendo la gente y muchos de los comentarios hablan como de tienen que ir a los amigos busquen los amigos le echar a los amigos o sea nosotros desde el primer día que estamos haciendo videos siempre lo hacemos en la cocina y ustedes han visto nuestra cocina siempre yo he entrado al freezer con ustedes vamos a la cocina vamos a la cocina tiene un revolución ese fregadero terrible ah mira ahí está el squiggy para que ustedes vean que esto es en vivo vamos a buscar el squiggy no te voy a caer para que vean que esto es en vivo se me bajó la mascarilla ay dios mío lo que les quiero enseñar es que si tú tienes todos los días una cocina una cocina no pues ya se me tiene limpia ah mira el squiggy ahí está el squiggy para que vean que eso es en vivo y ahí está lo del fregadero eso es de la leche mira yo cociné y mira que ya se cocinó hoy ustedes vieron entonces ahora yo cojo empiezo a coger la temperatura este es para hoy ya en media hora yo lo empiezo a llenar esto es disciplina si tú haces esto todos los días viene un inspector y te da un 10 no esperes o sea no esperes otra cosa así que está todo limpio mira siempre recalcamos que nuestra cocina siempre es lo que nosotros de verdad es nuestro como te digo este nuestro orgullo nuestro orgullo en la cocina yo usé el queso cheddar pues yo lo empaqué le puse la fecha ¿ves? queso cheddar si usted toma eso de rutina todos los días usted cocina empata sella al vacío si quiere la fecha y lo pone a temperatura ¿y cuánto tiempo te tomó? nada es disciplina mira 35 grados de temperatura fahrenheit ahí no tenemos el quesito eso no se nos daña coja orden apenas son las 8 y 25 lo que me falta es el pavo que está en el horno yo lo saco y mira cómo está esto claro está nítido mira ok como yo siempre les he explicado antes les he explicado pintor tú estás caliente conmigo así que no te vayas lejos mira ayer llegó la compra ayer llegó la compra productos helman este y mira qué organizado está esto o sea esto ha sido así de siempre o sea yo siempre les he enseñado hago videos aquí lo que esta por ejemplo esta mayonesa está aquí después pasa a la parte de abajo allí y después de ahí va para allá y así cumplimos con la ley de FIFO first in first out eso ya se le he explicado 18.342 veces hola Carla ¿cómo tú estás? ella está hoy ella está hoy como que grumpy yo sé contar no cuento contigo ok ok de verdad que no habiendo otros somos los mejores ¿qué más? ya me falta mirar el arrocito de hoy el arrocito de hoy que está mirada que estilla que estilla que estilla para allá para allá para allá el truco el truco el truco pero se le puede decir todo gente miren esto nosotros tenemos vista al mar ese es el río ese es el río de nosotros si mira que cocina tiene vista al mar o sea al mar al mar de la sociedad mira esas campanas o sea esto es un espectáculo esto es un espectáculo no no está campana no mira esto o sea esto es de siempre Jamie está en la universidad ah pues saludos Jamie mira yo me tengo que ir tengo que hacer un montón de cosas voy para Gregory voy para Jondipo voy a a a buscar una batería para el teléfono tengo que buscar un check bar tengo que estar a hacer mil cosas en la calle pues así que así que si me ven por ahí saludenme oye Prieto ¿tos bien? chavre me conocen por la mascarilla ¿qué más? pues ya todos vamos a seguir sacando la comida y esperamos a los clientes muchas bendiciones y a Dios que te vaya bien que Dios la bendiga que Dios la cuida mucho ya todo el mundo el domingo el domingo yo canté una bohemia espectacular espectacular así que esta semana nos vamos de bohemia ahora te quedan 22 segundos de los que le iba a dar gracias a Dios que era dijiste que era un minuto utilizaste 38 dale fuiste tú el que me dio la vida fuiste tú el que me dio el amor y es por eso que te tengo que alabar y aunque muchos piensen y otros te nieguen yo te alabaré se hirve bien largo pero está bien bonito así que no tan solo limpiamos no tan solo limpiamos cocinamos hacemos que ustedes la pasen bien vengan a fila en el carro y la pasamos brutal y a los compañeros de trabajo recuérdense coja la temperatura de la comida para que no tenga problemas y se acabó y se acabó y la calienteza las hienes el sanitizer mira mi termómetro está en una cápsula que no está en contacto con mi ropa así que ahora yo lo cojo y lo pongo en un sanitizer y cojo la temperatura y se acabó y se acabó así que nos vemos mi gente hablamos después los dejo con el mar no ese es el río el río este día este día se fue largo los quiero gracias por su auspicio no ¡Gracias!